Y no es que no te quiera, pero no te necesito Ahora que estoy más buena, qué triste que estás suelito Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerse en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerse en la lista de espera Ahora siéntate y quédate esperando Lo haga cara como que tú no arro tu plato De mi paciencia tú te estabas aprovechando Tú me fallaste, ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no más, ya no soy tuya Quítate de la cabeza que soy tuya Ya no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerse en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerse en la lista de espera Óyelo, oye, qué rico Oye, ven, 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 son sensación Dímelo, dímelo, dímelo Baby Gutiérrez Pero no te precipites Ni te desesperes Ni te desesperes Y le dije no, no es como tú quieras Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerse en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero esa mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerse en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras ¡No, no, no! Y le dije no Te puse en una lista de espera Ahora la que manda su dinero No te necesito Sigue tu camino Es que haya tu piel mejor ¡No, no, 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 no! ¡Qué rico! ¡Qué le llevo a la patrona! ¡Feliz año, Perú! América Televisión y Catuaria ¡Muchísimas gracias! ¡Qué le llevo a la patrona! Y le dije no ¡Gracias, Perú!